Yo... ¿Qué pasa, Ergumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo el vídeo que me pedíais de teorías. Lo vamos a hacer, vamos a hacer un vídeo tranquilo, hablando de muchas teorías sobre lo que envuelve esta 1.3. Va a ser un vídeo tranquilo, relajante, así que este vídeo, como va a ser seguramente bastante largo, vamos a hablar de varias teorías, podéis, si queréis, mientras hacer otras cosas, mientras ponéis el vídeo de fondo, ¿vale? Porque simplemente va a ser yo hablando de estas teorías. Así que, bueno, si os gusta este tipo de vídeos, pues lo haré más, porque la verdad es que me estáis pidiendo muchísimo estos vídeos de teorías. Bien, vamos a empezar con las teorías. Como todos ya sabéis, esta 1.3 envuelve muchos misterios, muchísimos, ¿vale? Así que vamos a ir empezando por la primera teoría que todos decíamos que era qué pasará después del banner de Keqing. Como ya todos sabéis, en esta 1.3 van a venir dos banners. Va a venir el banner de Xiao, que empieza el día 3, que es cuando empieza la expansión, ¿vale? Cuando empieza lo que es el parche. Y luego el día 17 viene el banner de Keqing, que supongo que también vendrá con las legendarias, ¿vale? Bien, vamos a ir con la primera teoría, que es qué pasa con esas dos semanas sobrantes, ¿vale? Porque sobran dos semanas para lo que es la siguiente expansión. Después de dos semanas que dura el banner de Xiao, más dos semanas que supuestamente también dura el banner de Keqing, tenemos otras dos semanas que no hay nada. Entonces, se puede estar hablando de que venga Jutao, que esto ya lo dije en un vídeo, por eso va a ser la primera que vamos a hablar, la más rápida que vamos a decir, que es que Jutao, ¿vale? Lo que es el personaje Jutao vendría, ¿vale? Vendría después porque no pueden hablar de nada referente a los muertos ni fantasmas en la época del Año Nuevo Chino, que es una de estas teorías que más fuerza está cogiendo, que ya sabéis, no es broma, da igual que sea un juego, da igual que esté abierto mundialmente el juego. Lo que es la cultura asiática es muy respetuosa con toda esta cultura antepasada y manías que tienen, ¿vale? Con cultura en general. Entonces, sí que puede ser que lo respeten, porque ya sabéis que Jutao trabaja en una funeraria y tiene un fantasma de compañero. Entonces, esta teoría, la verdad, que puede ser verdad y que no nos la presenten hasta mediados del banner de Keqing, ¿vale? Porque tenemos que tener algo, o sea, tenemos que tener algo, lo veremos más adelante por qué vamos a tener algo y esta es la primera de las teorías que no han dicho nada, no han enseñado nada por esto mismo, por ser el día del Año Nuevo Chino y respetar lo que es la cultura y las tradiciones. Luego tenemos que también Jutao es un personaje, una personaje muy bromista y puede ser que nos lo hagan como de broma y que el banner de Keqing sea broma o algo del estilo, aunque lo dudo, porque en la presentación dijeron que, esta es la teoría que menos cuadra, porque en el banner dijeron que Keqing está porque ayudó a preparar todo eso del yue de la fiesta, ¿vale? Esta es otra posible teoría. Otra teoría más, ¿vale? Es que solo están diciendo la gente que puede ser que haya un mes de actualización, solo haya un mes esas cuatro semanas que van a durar los banners y tendríamos la 1.4. Esto no puede ser así y os voy a explicar por qué, ¿vale? Vosotros, si ahora mismo, si me estáis escuchando haciendo otra cosa o lo que sea, podéis abrir el calendario del ordenador o del teléfono, ¿vale? Y vais a ver que, como bien han dicho, la actualización sale el día 3, como todos los miércoles, ¿vale? Que es cuando actualizan el juego. Y si nosotros contamos dos semanas en el calendario, simplemente tenemos que bajar dos números, caen 17, que es justo cuando sale el banner de Keqing. Y si contamos otras dos semanas, ¿vale? Si caen tres, que es miércoles para actualización. Pero el evento, ¿vale? El evento inicial de lo que es esta 1.3 ponía, que eso lo podéis ver también en el resumen que subí de eventos de la 1.3, podéis ver que termina el día 7. Entonces, ahí tendrías cinco días sin contenido, cosa que dudo que haga eso mi hoyo. Y tener en cuenta que lo que es el evento no se va a pasar a la 1.4. Entonces, lo de que el solo durum de la actualización queda súper descartado por la razón que os he dado, ¿vale? Que si el banner de Keqing termina el día 3, pero el evento termina el día 7, ahí tienes cinco días, ¿vale? Que no hay nada. Cuatro días, cinco, da igual que no hay nada. Otros dos, ¿vale? Otras dos semanas cuadrarían con el día 17, que sería miércoles. Y también puede caer actualización, ¿vale? Hasta ahí vamos todo bien. Esta es otra de las teorías, ¿vale? No puede durar un mes, porque el evento dura más de lo que dura el banner de Keqing. Bien, vamos a ver otra de las cosas más. Espero que os esté gustando este vídeo. Ya os digo, estoy hablando tranquilamente, porque seguramente sea un vídeo que se alargue. Pero son teorías. Ya os digo, esto lo podéis poner como podcast, escuchándome. Recordar también que tenemos un canal secundario que lo estáis petando. Así que pasaros por el canal secundario, porque empezaré también a subir juegos o momentos divertidos de directos o juegos completos que me pase, etc, etc. En el canal secundario, que tendréis abajo en la descripción y en el comentario fijado. Igual que un Discord y un canal de Telegram. Dicho esto, continuamos. Otra de las teorías es una imagen de Sacarosa, que os voy a poner en pantalla, que estaréis viendo. Ahora sí que sí, ya tenéis que ver la pantalla en vez de escuchar. Y es esto que vais a ver aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Antes de salir Genshin Impact, en lo que es el apartado de Sacarosa, ¿vale? En lo que es el apartado de Sacarosa, lo que es donde presentan los personajes, te venía la presentación de ella y te decía, abajo del todo, So I West, I Yuzcal, Sweet Flower, Proyecto 9, versión 28. Tatatal, tatatal, ¿qué quiere decir esto? Esta es la fecha en la que salió Genshin Impact. Esta, si os metís en la página oficial de Genshin Impact, actualmente no hay nada, porque lo quitan cuando va a salir una versión. Cuando tú te metías en la página oficial y veías el personaje de Sacarosa, veías que su frase, ¿vale? Lo que viene abajo, que es lo que veis marcado en verde, va cambiando. Va cambiando y es como un spoiler de cuándo vendrá la versión. Hace un tiempo, ¿vale? No sé si... Creo que lo quitaron cuando salió la 1.2. Había un mensaje que decía, And this one is Caled, mi inglés es malo, ¿vale? Mi Flower Project 3, versión 17. 17 de marzo. Justo cuando terminaría el segundo banner, ¿vale? El tercer banner, perdón, de esta versión. Ya mi hoyo dijo que las versiones iban a ser cada seis semanas, ¿vale? Seis semanas. Dijeron la fecha de la 1.1, la de la 1.2 y la 1.3, y ya no han dicho más fechas. No quiere decir que ya no sigan esa línea. Mi hoyo en mucho de números. Y va a seguir yendo cada seis semanas. Y además cuadra perfecto, como estáis viendo. Proyecto 3, versión 17. 3, o sea, 17 de marzo. Justo cuando hemos calculado que terminaría lo que es el tercer banner, si llega a ser de Jutao o no llega a ser de Jutao. Vamos a ir ahora también con el tema de qué banner podría venir de tercero. Porque ya viendo todo esto que estamos viendo, viendo todas las cosas que hemos hablado, las cosas que os he dicho, está casi seguro de que algo sí o sí va a venir en lo que es después de Kekin, ¿vale? Algo tiene que venir, el evento termina más tarde de lo que dura el banner de Kekin, y ahí queda semana y media hasta que pueda haber una actualización. Bueno, una semana directamente. Entonces, bueno, no una semana y media, porque si termina el 7, te tienes que esperar la semana completa del día 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? O lo pones en esa semana, que no puede ser. Ya te esperas a la 17 y lo cuadras con las fechas de mi hoyo. Que esa es la cosa, que mi hoyo es mucho de fechas. Que cuadra todo perfecto. Siempre 10 días antes de una actualización hace directo y 2 días antes anuncia el directo. Por eso supimos el lunes de que iba a haber directo ese viernes. Como ya os dije, mi hoyo es mucho de clavar, de cuadrar fechas, ¿vale? Bien. ¿Qué banner podrían venir? La gente también está hablando de que podría venir Zongli, ya que en la 1.3 lo que hacen es reworkear, o sea, buffar, ¿vale? A lo que es Zongli. Entonces la gente puede decir que puede venir Zongli como tercer banner. También es de Liyue. Estamos en una fiesta que se celebra allí en Liyue, ¿vale? En lo que es China. Entonces puede ser que venga Zongli, dado que cuando anunciaron el rework, el buffo a Zongli, ya no estaba el banner. Mucha gente se quejó de, vaya, yo no he tirado porque era un cacurria y ahora me lo buffáis y me he quedado sin Zongli. Puede ser que venga, aunque lo dudo mucho. Ya os digo, lo principal es que venga Jutao, por mucho que no se haya probado. Tener en cuenta, ¿vale? Aunque no se haya probado Jutao, no quiere decir que no se pruebe antes de la salida. ¿A qué me refiero? Cuando empiece la 1.3, al poquísimo va a empezar la beta de la 1.4. En la beta de la 1.4 van a poder meter a Jutao, probarla dos semanas, tres, incluso cuatro semanas, para poder sacar su banner. O sea, se va a poder probar Jutao en la beta de la 1.4 para poder probarla antes de la 1.3, de sacarla en la 1.3. O sea que eso de que la van a sacar sin probar no es del todo cierto porque cuando empieza la 1.3, al poquito empieza la beta de la 1.4. Vale, hablado de todo esto, también puede venir el banner de Benty, aunque también lo dudo, ¿vale? Pero se está hablando de que podía venir Benty, ya que se estaba rumoreando muchísimo la vuelta ya de esos personajes, cosa que también es raro, pero podría ser. Entonces podría venir Benty como tercer banner, ¿vale? Podría venir como tercer banner, aunque lo dudo porque tendrían que venir Benty y Klee, más o menos, que son los dos que salieron en las primeras versiones, en la primera versión, ¿vale? En mitad versión uno, mitad versión otro. Entonces los descuadrarían un poco y ya sabéis que Miollo y los números siempre van bien. Aunque también es verdad que aquí al hacer tres banners puede ser que lo utilicen de otra manera. Luego haré otro vídeo, seguramente, de posibles personajes de cuatro estrellas. Ya sabéis que me gusta un montón todo esto de las teorías, creo que a vosotros también. Este es un vídeo que estoy hablando más tranquilo, ¿vale? No es que me pase nada, estoy hablando más tranquilo porque quiero que este vídeo lo tenga mucha gente de fondo mientras hace sus cosas. Entonces pueda escucharme. Esas son las teorías, la que más me cuadra es la que no pueden hablar de lo que es Jutao, porque tener en cuenta que cuando presenten a Jutao, ¿vale? Sí o sí van a tener que hablar, mientras en el vídeo de presentación se mostraba todo lo de su festividad, tendrían que hablar sí o sí de quien es Jutao. Igual que hablan de otros personajes que dicen que Siado es un cazador de demonios tal, tendrían que decir que Siado trabaja en una funeraria y tiene un amigo fantasma. Entonces sí que es lógico que no puedan hablar de eso, aunque no sea todavía esa festividad, pero al hacerte un vídeo de esa festividad tienes que respetar lo que viene con esa festividad. ¿Sabéis lo que me explico, no? Y ya os digo que toda la cultura asiática es muy, muy respetuosa con todos los temas de tradiciones. Muchísimo, o sea, no sabéis cuánto, demasiado. Es igual que cuando vas por allí, por Japón, no me acuerdo dónde era, si te agachan así la cabeza, que es como saludan, el otro la tiene que agachar también. Pero no puedes ser el último, ¿vale? O sea, es saber quién se rinde antes, por decirlo así. Son cositas así. O como lo de servir la cerveza si estás en un trabajo de empresas y siempre el que es el empleado tiene que servirle todo el rato la cerveza al jefe, por poneros un ejemplo, ¿vale? Son costumbres de allí que se tienen que respetar sí o sí. Y menudos ejemplos estoy dando. Y nada, como digo, vendrán cositas nuevas por el canal secundario. Haremos directo de Xiao, ¿vale? Haremos directo de Xiao y yendo a por Xiao. No sé si saldrá o no. La verdad es que tengo pocas acumulaciones, pero a ver si lo sacamos porque para aumentarlo y arzenderlo tendremos. Dicho todo esto, pasaros por Twitch, porque seguramente por la plataforma morada que estaré haciendo directo. Ahora estáis retomando lo de hacer directo todos los días. No el Genshin Impact, pero son juegos y estamos siempre allí entretenidos, ¿vale? Dicho todo esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Una voz relajante para hablaros. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Dejar un buen like, suscribiros al canal y yo-ho, yo-ho, la botella de ron.